El arte de la flauta El arte de la flauta Vamos a platicar Las cosas de los dos no tienen caso ya Callar nuestra verdad si habremos de seguir Será sin condición si tienes que partir ¿A qué tengo tu adiós? Aquel día en que te marchaste estuve llorando Esperando encontramos motivos que me hicieron dejarme Vamos a platicar las cosas de los dos Que muy dentro de mí no hay odio ni rencor Un poco eres tú, un poco eres yo Para que nuestro ayer sea un triste recuerdo Un platicar lo hicimos para hacer el país Es una pelota de Rosas De la construcción del silencio ¡No! ¡Oуah! Hoy quisiera abrazarme contigo perderme el tiempo Que me lleves al mundo en que vives cuando no me estás viendo Vamos aplatir a las cosas de los ojos No viene caso allá callar nuestra verdad Si habremos de seguir amor No estoy decidiendo si tienes que partir Vamos a platicar Muchas gracias Un fuerte aplauso para... Guillermo Carmona Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.